Muy buenas noches, hermanos en Cristo Jesús y nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Su hermano en Cristo Jesús, Mario, los saluda. Vamos a ofrecer esta noche la oración por las almas benditas del purgatorio y pedir por el eterno descanso de nuestros familiares y seres queridos que han partido al otro lado del velo. Les hago la más cordial invitación a que nos acompañen en esta hora de misericordia que vamos a ofrecer, pidiendo por nuestros familiares y seres queridos y por las almas del purgatorio. Pidamos al Espíritu Santo que se derrame sobre cada uno de nosotros para poder ofrecer con mayor amor, fe, devoción y caridad estas ejaculatorias, estos rezos, estos requins por el eterno descanso de sus almas para que Dios, que es misericordioso, pueda recibirlas allá en su santa gloria. Oremos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y por medio del inmaculado corazón de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, inunda nuestros corazones con el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, con serenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El amor, la paz, la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes. Ponemos las intenciones de todos nuestros hermanos que nos están escuchando a través de los grupos de Capilla Digital, de nosotros somos la Iglesia Católica, del grupo de oración salgan, salgan ánimas de penas, de intimidad con Dios y de todos los grupos asociados a nosotros somos la Iglesia Católica a través de Facebook y de YouTube y también de Capilla Digital. Oremos, hermanos, y pidamos perdón por nuestras faltas para que nuestras oraciones lleguen lo más limpio y puras ante nuestro Padre, el Creador. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Te invito, hermano, que pongas el nombre de tu familiar y de tu ser querido por el que estás ofreciendo esta hora de misericordia, donde estás implorando a la Santísima Virgen María como intercesora y madre nuestra que eleve nuestras súplicas y nuestras oraciones, la Señora del Carmen, Reina del Purgatorio, ante Dios Padre. Oremos. Dios misericordioso, que nos perdonas y quieres la salvación de todos los hombres, imploramos tu clemencia para que por la intercesión de María Santísima y de todos los santos, concedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y benhechores que han salido de este mundo, la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, venimos a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escuchar la clementísima Señora, si es esta tu voluntad y la de tu misericordiosísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar pidiendo por nuestros familiares y seres queridos que han partido al otro lado del velo. Ponemos todas tus intenciones y todas tus necesidades. Su hermano en Cristo Jesús, Mario, es un gusto y un placer acompañarlos a todos ustedes, porque todos hacemos iglesia, todos somos iglesia, todos somos la iglesia militante de este mundo y tenemos una obligación ante Dios de hacer obras de misericordia y una de ellas es pedir por los difuntos. Así pues, te invito a que nos acompañes, a que le des me gusta, a que compartas esta transmisión donde estamos implorando la misericordia de Dios para que les dé el eterno descanso a todos nuestros seres queridos. A tus manos, Padre de bondad, encomendamos las almas de nuestros hermanos, parientes, amigos, familiares y las almas del purgatorio, con la firmeza esperanza de que resucitarán en el último día con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias por todos los dones con que las enriqueciste a lo largo de su vida. En ellos reconocemos un signo de amor y de la comunión de Dios y de la comunión de los santos. Dios de misericordia, acoge las oraciones que te presentamos por todas estas almas, por nuestros familiares, por las almas del purgatorio, por todas estas almas que nos han dejado, ábreles las puertas de tu mansión. Te pedimos por sus familiares y amigos y a todos nosotros, los que hemos quedado en este mundo, concédenos consolarnos con palabras de fe, hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con ellos, junto a ti, en el gozo de tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ofrecer estas oraciones y contestan Cuando vengas a juzgar al mundo por medio del fuego. No te acuerdes, Señor, de mis pecados, todos, cuando vengas a juzgar al mundo por medio del fuego. Señor Dios mío, dirige mis pasos en tu presencia, todos, cuando vengas a juzgar al mundo por medio del fuego. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y que brille para ellas la luz perpetua, todos, cuando vengas a juzgar al mundo por medio del fuego. Señor, ten piedad. Todos. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Vamos a ofrecer un Padre nuestro, en este momento, por su eterno descanso, de nuestros familiares y las almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. De las penas del infierno, todos decimos descansen en paz. Todos decimos libra, Señor, su alma y contestamos de las penas del infierno. Descansen en paz. Todos contestamos amén. Señor, escucha mi oración. Y contestamos y llegue a ti mi clamor. El Señor esté con ustedes y contestamos y con tu espíritu. Te rogamos, Señor, que absuelvas a las almas de tus siervos de todo vínculo de pecado para que viva en la gloria de la resurrección entre tus santos elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a ofrecer la oración al Padre misericordioso, pidiendo por su eterno descanso de nuestros familiares y seres queridos y por las almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Ofrecemos un Padre nuestro en latín y luego en español y luego vamos a ofrecer la Ave María en latín y luego en español y vamos a continuar con los diez requiens. Ponemos las intenciones de Teresa Cortés, de Adeila Pacheco, de Gabriela Pedrosa, de Señora Santillán, de Ruth Ángeles y de todos los que nos van a acompañar. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus en benedictus frutus ventris, tuan Jesús, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nun et inora mortis nostre. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. dales señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua almas santas almas purgantes rogad a dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes para que les dé la gloria del paraíso señor si por tu preciosísima sangre las ha redimido que las perdones te pido por tu pasión dolorosa gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ponemos las intenciones de beatriz duque de juanita jorge jorge gonio de gloria elena benítez de patricia eliana de de beni ovalle ponemos las intenciones de canel blanco de grisela nuño de josué estrada de pati violeta y de todos nuestros hermanos que nos están acompañando y se van a ser presentes roguemos a la divina majestad por nuestros familiares difuntos y seres queridos para que él los lleve permita llevarlos a la gloria del paraíso a ti madre santísima señora del carmen reino del purgatorio invocamos tu presencia y pedimos que seas nuestra gran intercesora madre y abogada nuestra por todas las benditas ánimas del purgatorio y por nuestros familiares difuntos a ti madre mía invocamos como reina del purgatorio y te pedimos maría reina del purgatorio te ruego por aquellas almas por las cuales tengo que o pueda tener alguna obligación sea de caridad o de justicia maría reina del purgatorio te rogamos por las almas más abandonadas y olvidadas y olvidadas y las cuales nadie recuerda y las cuales nadie recuerda tu madre que te acuerdas de ellas aplícales los méritos de la pasión de jesús tus méritos y los de los santos y alcancen así el eterno descanso maría reina del purgatorio te ruego por aquellas almas que han de salir más pronto de aquel lugar de sufrimientos tu madre que eres de cada uno de nosotros te rogamos que intercedas por ellas ya que sufren con resignación pero sus penas son atroces y no podemos imaginarla siquiera intercede madre nuestra y dios escuchará tu oración oremos a dios padre misericordioso padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia amén pate noster cuis ancelis santificetur nomen tum ad venian renium tum fiat voluntas tua sicut in celo et in terra pan en nostrum cotidamium dan nobis odie et dimite nobis debita nostra sicut en nos dimitimus debitoribus nostris en nos inducas sin tentaciones sed libéranos amalo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén ave maría gratia plena dominus tecum benedicta tui mulierbus en benedictus frutus ventris tua en jesus santa maría mater dei ora pro nobis pecatoribus nun et in hora mortis nostre amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale es Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes. Amén. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampara a las gran señoras. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que nos amas con amor eterno, que cambias la sombra de la muerte en aurora de vida. Te rogamos que veas por estas almas y por estos hijos tuyos afligidos por medio de la tribulación. Sé, Señor, nuestro refugio y nuestra fuerza para que por medio de este dolor y de esta aflicción que lleguemos a tu luz, a tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así pues, hermano, tú si acabas de perder algún familiar, algún ser querido, pídele al Señor que te dé la fuerza, la fe, la esperanza y la resignación para que en vez de lágrimas y llanto cambies ese dolor por rezo y oración y ofrezcas al Señor todas estas oraciones y rezos por el eterno descanso de tu ser querido. Te invito pues a que nunca dejes de orar ni de pedir. Dios en su infinita misericordia no desprecia ninguna oración, ningún rezo ejaculatoria. Si tu ser querido que ha partido al otro lado del velo ya se encuentra en la casa del Padre, Él ofrecerá tu oración a la alguna alma del purgatorio, quizás la más necesitada. Oremos al Padre por su eterno descanso de nuestros familiares y seres queridos. Ponemos todas sus necesidades e intenciones ante nuestra Santísima Madre, la Señora del Carmen, la Virgen María en su invocación de reina del purgatorio, para que como madre, abogada e intercesora nuestra, releve nuestras súplicas y nuestras oraciones ante la Divina Majestad. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre Nostro, quí san Cielis, santificetur nomen Tum, ad veniam Renium Tum, fias voluntas Tua. Sicut in Cielo et in Terra, panen nostrum quotidianium da novis odie, ed imitin ovis de vita nostra. Sicut enos dimitimus de vitoribus nostris, ene nos sin ducas, sin tentaciones. Sed libéranos, amalo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulierebus, en benedictus frutus ventris tuan, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, lun et inora mortis nostre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Madre, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a cantar los diez requiens y te invito hermano o hermana a que nos acompañes a cantarlos. Te invito a que pongas el nombre de tu familiar, de tu ser querido por el que estás ofreciendo esta oración. Te invito a que le des me gusta a la transmisión y compartas. Te invito a que hagas esta obra de misericordia, de piedad, que tanto quiere nuestro Señor que hagamos nosotros. Que seamos nosotros misericordiosos con todos nuestros hermanos que han partido de este mundo y por las almas del purgatorio. Ya que ellas no pueden pedir por sí mismas. Nosotros pidamos por ellas. Así pues, hermanos, hermana, Dios atesorará y le dará el mayor valor a estas oraciones que tú ofrezcas por los más necesitados. Así pues, te pido que ores e intercedas por ellas. Te invito también a que te unas al grupo o página católica desde donde nos escuchas para darle mayor gloria y honra a nuestro Padre y poder elevar el mayor número de almas a la gloria del Padre. Vamos a cantar las diez requiens y después los voy a invitar a que nos acompañen con los las letanías a las almas del purgatorio. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogan a Dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes para que él les dé la gloria del paraíso. Salgan, salgan ánimas de penas. Que estas oraciones y rezos rompan sus cadenas. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte ampara a las gran señora. Señor, si por tu preciosísima sangre las ha redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas del purgatorio y de nuestros familiares difuntos por la misericordia de Dios y la intercesión de nuestra santísima madre la Virgen María, la señora del Carmen, reina del purgatorio, descansen en paz, así sea. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El amor, la paz, la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes, hermanos en Cristo Jesús y en nuestra Santísima Madre la Virgen María. Los saludamos. Les invitamos a que compartan esta transmisión. Estamos haciendo oración por nuestros familiares difuntos y por las almas del purgatorio. Los invito a que nos acompañen en las letanías que vamos a ofrecer por las almas del purgatorio. De antemano les hago saber, son 84 responsoriales letanías que vamos a pedir a la Divina Majestad, a nuestra Santísima Madre la Virgen María, como Madre intercesora nuestra, que ore y nos acompañe por todos a todos nosotros. Invocamos la presencia de todos los santos de la Corte Celestial de Dios Padre, a los ángeles y a los santos y a ti, Madre Santísima, a ti, Señor Jesús, también, para que alcancemos, por medio de estas oraciones y estas letanías, el eterno descanso de nuestros familiares difuntos y las almas del purgatorio. Señor, ten piedad de los difuntos. Cristo, ten piedad de ellos. Cristo, ten piedad de ellos. Señor, ten piedad de ellos. Señor, ten piedad de ellas. Cristo, por tu gracia, escúchanos. Cristo, por tu gracia, escúchanos. Cristo, piadosamente, óyenos. Cristo, piadosamente, óyenos. Dios Padre Celestial, ten piedad de ellas. Dios Hijo, Salvador del mundo, ten piedad de ellas. Dios Espíritu Santo, ten piedad de ellas trinidad santa que eres un solo dios ten piedad de ellas santa madre de dios ruega por ellas santa virgen de las vírgenes vamos a contestar ruega por ellas en todas estas invocaciones santa virgen de las vírgenes ruega por ellas madre de misericordia ruega por ellas puerta del cielo ruega por ellas consoladora de los afligidos ruega por ellas todos los santos ángeles arcángeles droga por ellas san miguel ruega por ellas todos los santos patriarcas y profetas roga por ellas san juan bautista roga por ellas san jose roga por ellas todos los santos apóstoles y evangelistas roga por ellas todos los santos discípulos del señor roga por ellas todos los santos niños inocentes rogad por ellas todos los santos mártires rogad por ellas todos los santos santos obispos y fieles rogad por ellas todos los santos maestros de la iglesia rogad por ellas todos los santos sacerdotes y diáconos rogad por ellas todos los santos monjes y ermitaños rogad por ellas todas las santas viudas y vírgenes rogad por ellas todos los santos de dios rogad por ellas. Ten piedad de ellas, líbralos, oh Señor. Aquí vamos a contestar, líbralos, oh Señor. Ten piedad de ellas, líbralas, oh Señor. Del todo dolor, líbralas, oh Señor. De toda tu ira, líbralas, oh Señor. De todo rigor de justicia, líbralas, oh Señor. Del peso persistente de su conciencia, líbralas, oh Señor. De su tristeza más profunda, líbralas, oh Señor. Del duro cautiverio, líbralas, oh Señor. Del fuego desgarrador, líbralas, oh Señor. Del ansia dolorosa, líbralas, oh Señor. De todos los castigos, líbralas, oh Señor. De tu maravillosa encarnación, líbralos, oh Señor. Por tu santo nacimiento, líbralos, oh Señor. Por tu santo nombre, líbralos, oh Señor. Líbralas, oh Señor. Por tu bautismo y tu ayuno, líbralas, oh Señor. Por tu humanidad, líbralas, oh Señor. Por tu total obediencia, líbralas, oh Señor. Por tu pobreza, líbralas, oh Señor. Por tu paciencia y ternura, líbralas, oh Señor. Por tu amor infinito, líbralas, oh Señor. Por tu amargo sufrimiento, líbralas, oh Señor. Por tu sudor sangriento de temor, líbralas, oh Señor. Por tu cautiverio, líbralas, oh Señor. Por tu dolorosa flagelación líbralas oh señor por tu vergonzosa coronación líbralas oh señor por las burlas que sufriste líbralas oh señor por tu juicio injusto líbralas oh señor por tu dura carga de la cruz líbralas oh señor por tu dolorosa crucifixión líbralas oh señor por tu agonizante abandono líbralas oh señor por tu santa muerte sacrificada líbralas oh señor por tus cinco llagas líbralas oh señor por tu corazón traspasado líbralas oh señor por tu gloriosa resurrección líbralas oh señor por tu maravillosa ascensión líbralas oh señor por la venida del espíritu santo líbralas oh señor por los méritos de la intercesión de tu santa madre líbralas oh señor por los méritos de la intercesión de todos los santos líbralas oh señor nosotros pecadores del purgatorio te imploramos escúchanos oh señor que tú protejas las almas que sufren en el purgatorio escúchanos oh señor la contestación es escúchanos oh señor que tú las salves de sus dolores y agonías escúchalas oh señor que tú compartas con ellas todas las buenas obras de cristiandad escúchalas oh señor que tú siempre escuches todas nuestras oraciones por ellas escúchalas oh señor que tú por medio del arcángel san miguel y los santos ángeles las lleves a la luz eterna escúchalas oh señor que tú deslumbres pronto al ver ellas tu rostro escúchalas oh señor que tú concedas a nuestros padres hermanos amigos y benefactores difuntos la luz eterna escúchalas oh señor que tú libera es aquellas almas con las cuales compartimos su castigo por otro lado escúchalas oh señor que tú tengas piedad especial de todas las almas que ya no tienen en la tierra quienes piensen en ellas escúchalas oh señor que tú concedas a todas las almas de los cristianos difuntos la paz eterna escúchalas oh señor que tú derrames amor misericordioso por medio de las almas del purgatorio a las almas de todos los cristianos vivientes escúchalas oh señor hijo de dios rey de la felicidad eterna escúchalas oh señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo contestamos protéjalas oh señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo contestamos escúchalas oh señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo contestamos ten piedad de ellas oh señor oremos oh dios señor de la vida y de la muerte muéstrales tu infinita misericordia aquellos servidores que creyeron y pusieron tus esperanzas en ti concédeles todo indulto de sus culpas y castigos y por otro lado libra sus almas de los sufrimientos por esto rezamos por medio de la intercesión de la santísima virgen maría la señora del purgatorio la señora del carmen y por medio de cristo nuestro señor amén dios misericordioso se apiade de todas las benditas almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos oración final virgen santísima te pido así como me acuerdo de las benditas almas del purgatorio se acuerden de mí los demás si he de ir allá a satisfacer por mis pecados en ti madre mía pongo toda mi confianza de hijo y sé que no he de quedar defraudado amén el amor la paz la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes el amor de dios padre dios hijo y dios espíritu santo desciende en sus corazones y les dé una iluminación de conciencias para permanecer en los caminos de el señor como escucharon acabamos de ofrecer las calculatorias pidiendo por y las las este las letanías a las ánimas o almas del purgatorio en algunas de las contestaciones nosotros decimos líbralas o señor refiriéndonos a las almas del purgatorio en las otras contestaciones decíamos escúchalas o señor porque ellas quieren ser escuchadas por medio de sus sufrimientos por eso pedimos que las escuche el señor también en otras contestaciones decimos protégenos protégenos o señor o protégelas o señor cuando decimos a las almas cuando contestábamos también protégelas nos referíamos a las almas del purgatorio así es que todas las responsoriales en respuesta era en referencia a las almas del purgatorio a ellas donde decíamos ruega por ellas pedíamos a los ángeles a los santos a todos los mártires y ángeles de la corte celestial del padre pidiendo por las almas benditas del purgatorio nos invito hermanos a que le den me gusta la transmisión a que compartan estas oraciones estos rezos que acabamos de ofrecer por nuestros familiares seres queridos y por las almas del purgatorio vamos a ofrecer la oración de la sábana santa en este momento si no has puesto el nombre de tu familiar o de tu ser querido ponlo para que pidamos a la santísima virgen maría la señora del carmen reina del purgatorio y en su vocación también de la madre dolorosa a que recibió a nuestro señor jesús bajado de la cruz después de haber sido crucificado extendió los brazos para recibirlo así pedimos nosotros que nuestra madre extienda los brazos y reciba a las almas del purgatorio y a nuestros familiares para que puedan alcanzar así su eterno descanso allá en la gloria de dios padre podemos las intenciones de aldo laster de julia nimpa de nemesia rayos de isabel de eran lópez los invito a que le den me gusta la transmisión que compartan y que se unan al grupo o página católica desde donde nos estén escuchando hermanitos ofrezcamos la oración de la sábana santa el del sudario de las ánimas pidiendo a nuestra santísima madre la virgen maría nuestra madre y reina del purgatorio para que reciba a cada uno de los nombres que cada uno de ustedes están poniendo y pueda elevarlos ante la santísima ante la divina majestad señor dios que dejaste las señales de tu pasión santísima en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por josé de arimatea fuiste esbajado de la cruz concédenos oh piadosísimo señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santa madre maría nuestra señora y madre nuestra sean llevadas las almas del purgatorio a la gloria de tu resurrección a donde vives y reinas con dios padre en la unidad del espíritu santo por todos los siglos de los siglos amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua ponemos las intenciones de elisa monreal de benny ovalle de miriam jiménez y de todos nuestros hermanos que nos están escuchando en este momento vamos a pasarnos a despedir con la salve a nuestra santísima madre a la señora de todos los pueblos a la madre de misericordia a nuestra abogada intercesora nuestra es la misma de ayer de hoy y de siempre la santísima virgen maría la que nos entregó nuestro señor jesús cuando él estaba allí crucificado en la cruz y todos decimos salve maría salve maría salve maría dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros o santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén cristo hijo de dios vivo recibelos en tu reino tú que aceptaste es la muerte por nosotros contestemos recibelos en tu reino hermanos cristo hijo de dios vivo recibelos en tu reino tú que aceptaste es la muerte por nosotros recibelos en tu reino refiriendo a nuestros familiares seres queridos o a las almas del purgatorio tú que recibiste es tú que resucitaste es de entre los muertos recibelos en tu reino tú que has de venir a juzgar a vivos y a los muertos recibelos en tu reino a nuestros hermanos recibelos a nuestros hermanos y almas del purgatorio de quien nos acordamos y pedimos por su eterno descanso recibelas en tu reino por todos nuestros familiares y seres queridos con quienes esperamos encontrarnos en la gloria del cielo recibelos en tu reino gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vamos a pasarnos a despedir saludando nuestros hermanos que nos han escuchado durante todo el día a través de el canal católico nosotros somos la iglesia católica en youtube muchas gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan es muy difícil nombrarlos a todos pero vamos a nombrar a algunos también nos han acompañado gracias hermanos por acompañarnos de facebook nosotros somos la iglesia católica de los ministerios y grupos de oración salgan salgan ánimas de penas de intimidad con dios de oremos de capilla digital todos los grupos y páginas asociadas y encadenadas a capilla digital y a nosotros somos la iglesia católica ponemos todas sus necesidades y todas sus intenciones ante la divina majestad ponemos las intenciones de lourdes villalobos de zaira rosa lópez de francisca jiménez de antonia carrizales de gregoria cabrera de jesús maría vargas de armando ribera de teresa carrillo de emma lópez de tere alonso de rubiela mejía de patricia márquez de edad ribera de juve de rolando reyes de marta amaya reséndiz de rolando reyes de elizabeth posadas de luz tapia de dulce vázquez flores de marcelo gonzález de chilo calderón de cristina de cristal triana de ana galvis de lupe de fermina bautista de gema aragón arroyo de carmen barbera de maurilla maurilia díaz de leticia díaz de cat rom de karen madrid de luz estela castro de maría de los ángeles de claudia maría morales de adriana caraiga de beatriz gonzález de plácida roque de maría pérez de jose gustavo valentín de reinaldo cárdenas de isabel torres de irma isabel llovera de julio esquivel de petra centeno de gladis gutiérrez de teresa carrillo de cita rodríguez de elvira ochoa de paz guadalupe garcía de adela adelina sánchez de isidra galán de rocío arellano de marta liliana gonzález de gregoria cabrera de dulce vega y de genoveva vargas muchas gracias y ponemos todas sus necesidades y todas sus intenciones hermanos de youtube también ante nuestra santísima madre la virgen maría la señora del carmen su hermano en cristo jesús mario se va a pasar a despedir vamos a sellar la transmisión con la sangre preciosa de nuestro señor jesucristo los invito a que le den me gusta a la transmisión a que compartan a que se unan al grupo y página católica desde donde nos están escuchando para darle mayor gloria y honra a nuestro padre y poder ser un número un mayor número de ejército de almas militantes en este mundo que pedimos por la santificación de todos nuestros hermanos que han partido que nos han dejado que se nos han adelantado y pedimos por toda la para pedir también por el mayor número de almas del purgatorio sellamos esta transmisión nosotros con esa sangre preciosa también nos sellamos nosotros no seamos a nuestros seres queridos familiares conocidos compañeros de trabajo vecinos y también porque no hasta nuestros propios enemigos ponemos las últimas intenciones de herme linda vargas de rita peña y de todos ustedes hermanos mil disculpas por no poder nombrarlos a todos pongo en lo personal a mi padre vicente hernández por su eterno descanso y por todos mis familiares y descendientes mis antepasados por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén nos pasamos a despedir nos vemos mañana primeramente dios que dios nos dé un aliento de vida nos permite volver a ver la luz de un nuevo amanecer para seguir glorificando y alabando su santo nombre le damos gracias a nuestra santísima madre la señora del carmen la virgen maría por acompañarnos y por ser nuestra intercesora pedimos madre santísima que nos cubras con tu manto protector a cada uno de nosotros nos despedimos hermanitos hermano en cristo jesús mario les desea lo mejor a hoy mañana y siempre cerramos transmisión paz y bien salve maría bendiciones hermanos y mil disculpas por no poder seguir nombrarlos a todos bien salve maría bendiciones y también salve maría bendiciones malo en cristo jesús con nosotros con nosotros con nosotros con nosotros Amén. Amén. Amén.